Los ciudadanos estadounidenses que pasaron años detenidos en Irán abrazaron entre lágrimas a sus familias el martes tras su liberación como parte de un arriesgado acuerdo político en el que el presidente Joe Biden accedió a descoger casi 6.000 millones de dólares en activos iraníes. El grupo aterrizó en Fort Belvoir, Virginia, entre aplausos y vítores antes de la merced. Es simplemente increíble, es surrealista y damos por sentado que tenemos una familia unida. Hemos estado separados durante ocho años y finalmente estamos juntos y es completamente increíble y estamos agradecidos por este momento de libertad y tenemos que empezar a construir nuestras vidas juntos, dijo Babak Namasí, hermano del expreso Siamat. Las fructíferas negociaciones por la liberación de los estadounidenses rivalieron a Biden profusos agradecimientos de sus familias, pero también la crítica de sus legales presidenciales republicanos y otros opositores por el acuerdo monetario con uno de los principales adversarios de Estados Unidos. Todos ellos fueron liberados a cambio de cinco iraníes bajo custodia estadounidense y del descongelamiento de los activos iraníes. El gobierno de Biden dijo que los cinco iraníes liberados no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El maría García, Associated Press.